Señoras y señores, con ustedes Brasil y Alemania en busca de la final de esta Copa del Mundo. El abrazo entre Felipe Escolari, un souvenir que le regala Joaquin Glove, el exayudante de Klitzman. Ahí se saluda con Parreira, el flamante entrenador, campeón del mundo con Brasil en 1994. De aquella final, el único sobreviviente de los 22 es el histórico Klose, que de convertir hoy un gol superará a Ronaldo. ¿Qué me cuenta? Y es el que más partidos saliendo a la cancha hoy, el que más partidos tiene en fase final de Copas del Mundo. En partidos decisivos. Escuchamos el himno de Alemania. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto será salida para Neuiger. Bueno, no puede hacer pie Alemania en el arranque del partido. Llega Hulga, esto es peligroso. Mete Hulga, atención con Bernard, Neuiger. Intercepta y controla la pelota al Arkin, le queda a Usil, aquí está el zurdo, Usil que mete. Cadir al Arco, rebotó la pelota en la espalda de Toni Kroos. Subsiste el peligro, ataca Alemania. Müller pide su estado, Klose le marcó el pase a Körner, Marcelo. Tiro de esquina, cedido por Marcelo. A través de fútbol para todos. Mundial para todos, Körner para Alemania. El partido 0-0, centro para Mielo, Libre, Mielo, ¡gooool! ¡Gol! ¡Telemania! El centro de Toni Kroos la puso como con la mano. ¡Qué distracción de Brasil! ¡Qué zona, qué hombre! La cuenta, Marcelo, que quiere el empate, Marcelo. Al córner, impecable. El cruce de Finland. Después se enoja a Guaten con Marcelo. ¿Qué te tirás? ¿Por qué querés engañar? Le enganchó, apuntó, disparó de zurda. Le empillizcó el disparo. Luis Gustavo, la pelota es controlada. Libre Toni Kroos, lo vió, sí. Viene para Kroos. Se va a animar, le pega al arco Toni, eh. Va Toni. Entre líneas para Müller, está en segundo Müller. ¡Kroosé! ¡Kroosé! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol alemán! El goleador histórico de la Copa del Mundo. Llega a 16, convierte en segundo. Mete a Alemania en la final de la Copa Mundial. Brasil, Brasil. Le picó demasiado largo. La controla Neuer. Ahora, la jugada que armó Alemania. Sabe qué hacer de mitad para atrás. Empuja para adelante. Lange mete. Müller que va. Le queda Kroos. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Toni Kroos! ¡Viva el fútbol! En toda su dimensión. Magnífico la de Alemania. A los 24 minutos el zurdo Toni Kroos. La puso hacia arriba. Nada que hacer para Julio César. Si no ajusta... ...tremendo. Mirá cómo presionó. Toni Kroos que va. Aquí está Kavira. Está el cuarto Kavira. ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo! ¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol! ¡Me vuelvo loco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol alemán! ¡Gol de Alemania! ¡Gol del fútbol en todo su emplendor! Señoras y señores. Esto será histórico. Esto es una paliza futbolística. En los puestos claves con los mejores de su historia. Hay saque de meta que tendrá que hacer Neuer. Estamos llegando a los 28 minutos y Marcelo Lewandowski... ¡Para, para, que se va Kavira! Está habilitado. ¡Kavira, Kavira, Kavira! ¡Uzil, Kavira! ¡Gol! 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 ¡Aleman, aleman, aleman y aleman y en la final de la Copa del Mundo! El estadio en silencio. Ya muchos, muchos de los espectadores comienzan la banda. ¡Aleman, aleman, aleman y aleman y aleman! ¡Lam, que mete Toni Kroos, que va! ¡Desvío! ¡Correr! Pide en mano, no le dan tiro de esquina. ¡Qué dirá! Müller. Larga devolución contra Uzil. Hubo durísima entrada de Luis Guzm. Los dueños de la mitad de la cancha. Y tiene a Goetze, este equipo, fuera del equipo. En el banco de los suplentes. Va Ozil. Arco. Bueno, ¿qué se hace en un partido? Escuchan esta silbatina aquí en el minigrado. ¿Por qué? A los 11 Müller abría la cuenta del partido. A los 23. El máximo goleador de la Copa del Mundo. De la historia de los mundiales. Ahora sí. Juega la pelota Julco de Luis Gustavo. Corre Fred. Se tiró Fred. Y habrá salida para Neuer. ¡Vete, Marcino! Oscar, aquí va. Frecci. Ramírez. El balón rebota. El juego, desde queda Fred. Fred para Ramírez. Está habilitado Ramírez. ¡Vete para Oscar Neuer! ¡Qué pilota tapó! Gran lectura de Neuer. Que además de tener fuerza de piernas, reflejos, presencia, buen juego aéreo también. Aquí va Ramírez. ¡Ramírez! ¡Oscar para el descuento! ¡Oscar Neuer! Parece que no va a entrar nunca. Porque además de no estar fino Brasil, además... Ramírez está perfectamente habilitado. Paulinho, 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 Neuer, 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 Paulinho, Neuer. ¡Magnífico! ¡Estupendo, brillante, Neuer! ¡Pero qué arquero, por Dios! Sí. Müller. Falta. Del Luis Gustavo. No lo va a molestar Marco Rodríguez. Me pareció que sí. Hay tiro, Littes, Ramírez. Va para Bernard. Corta... Se la entregó Fred. Al arquero no hay... Müller. Müller. Julio César, magnífico. Mano cambiado al corner. Tiro de esquina. Es corner para Maikon. Maikon la bajó. Piden penal. Los de Alemania se enojan porque símbolo. Créanme que símbolo Maikon. Sin repetición les digo que Maikon quiso... Libre ozil, libre ozil. Viene para Zurle. Julio César. Si no hay un desvío leve en Dante, estaba Zurle preparado para el gol. Sí, señor. Marciglo. Para Bernard. Busca el espacio. Chomete centro. Saca Mertesacker. Paulinho. El offside. Adelantado. El exhombre del Corinthians. Habrá tiro libre. Es indirecto. Le favoriza el conjunto de Joachim Love. Del ciclo de Alemania y los procesos. Müller. Zurle. Falta. Se enoja. Thomas Müller contra Dante. Toni Kroos. Finglam. Abra para Kevira. Viene para Kevira. Zurle. Espera en el área. Balam. La meta larga. Zurle. Gol. Gol. Alta Alemania. Señoras y señores. Goliada histórica. Paliza para el recuerdo Alemán Mete William Porque no solamente juega Recibe bien perfilado Y ataca bien el espacio vacío con culminación También Müller que va Con todo David Luiz Impotencia el David Luiz Impotencia Porque créeme que Thomas Müller no le metió a la plancha Y Thomas Müller debe cuidarse si quiere jugar la final Yo en lugar de Joachim Gleim Afuera Afuera Müller Lo cuido hasta porque lo pueden hasta lastimar Circunstancialmente Joachim Gleim se tira de central Atención que va Jürle Jürle Golazo 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 de Alemania Jürle, Jürle, Jürle A 12 minutos del partido final Alemania gusta, golea Gana Rompe récords Mapulea Brasil Alemania 7 Brasil 0 El cabezazo de Paulinho le queda a Marcelo Arco Abraza Lira Ramírez Neuer Y como la Argentina juega frente a Holanda Oscar de centro delantero Está habilitado Está habilitado Oscar Enfrentó a Neuer De puntín Afuera Esto será lateral Impotencia pura Claro Es lógico Le pegó un puntazo Casi Entre Leán Bernard para el descuento Bernard Arriba Parece Una muralla Neuer Por lo menos Atención que va a Ozil Va a enfrentar al arquero Ozil Tiene el octavo Ozil Afuera Demasiada Displicencia En vez Ozil Me decís que sí Con la cabeza Corre Oscar Por arriba Está adelantado Neuer Va a enganchar Oscar Raciti El descuento Oscar Gol De Brasil Gol De Brasil Oscar Pueden superar A Neuer Schoensteiger Le dice de todo A Ozil Que se entienda Que se entienda Que no solamente Se habla de táctica De técnica O de planteo táctico Schoensteiger Está enojadísimo Indignado Con Ozil Porque le regaló la posibilidad A Brasil Y a historia Historia La bebimos La sentimos La disfrutamos La gozamos En fútbol Para todos Estuvimos presente Estuvieron con nosotros Alemania es finalista Pero de qué manera vaya Alemania Se mete en la final De la Copa del Mundo Brasil 2014 Alemania 7 Brasil 1 Histórico Histórico partido En la Copa del Mundo Gracias por ver el video ¡Gracias!